Con la función de reconocimiento de caras, Lightroom va a permitirnos el que automáticamente identifique en las fotografías a las que aparezcan personas y nos ayude al etiquetado de las personas para filtrarlas y encontrarlas. Vamos a ver cómo funciona. En primer lugar vamos a ver que en el módulo de biblioteca, en la parte inferior donde tenemos las vistas, los distintos modos de visualización de imágenes, tenemos una nueva vista, la que aparece una cara y que es la que nos va a permitir acceder a las fotografías en modo detección de caras. Aquí nos va a identificar cuántas caras diferentes se encuentra y aquí vamos a poder ir añadiendo nombres. Voy poniendo, a medida que yo voy poniendo va teniendo identificadas personas. Yo aquí ya puedo ir arrastrando las que sean de la misma persona. Aquí hemos visto, vemos y ampliamos. Vamos a volver a la vista de miniaturas. Si yo amplío, tengo una herramienta que me va a permitir el etiquetado también. En el momento que empiece a escribir, si ya existe la etiqueta de esa persona, pues me la va a añadir. Vuelvo a la vista de caras y ya solamente queda esta persona, arrastrarla aquí. Continuamos, aquí otro más. Y aquí, como nos quedan estas dos fotos que son de la misma persona, las arrastramos a... Y ahora, ¿qué ha ocurrido? Pues tenemos ya todas estas personas con nombre. ¿Qué nos va a generar esto? Nos va a generar una etiqueta en la lista de palabras clave, que vamos a tener un nuevo listado de palabras clave. Tenemos todas, que van a hacer las personas, pero solo las que son de gente. De manera que voy a poder ver las fotos de la persona que yo quiera en este listado. A través de una detección que va a crearse. El escaneado del catálogo, podemos hacerlo bien en la tira de imágenes, haciendo cuando tengo cualquier selección de imágenes, pincho en la vista de personas. Aquí teníamos filtrado por una sola palabra clave. O bien puedo, en la parte superior, activar el escaneado de la detección de caras. Aquí si lo escaneo, todo el catálogo es escaneado. Esto puede interesar a nosotros. Pero bueno, aquí podemos ver las posibilidades que nos ofrece la nueva funcionalidad de caras de Lightroom 6. Si en el futuro abrimos otra carpeta en la que puede haber fotos de personas que ya tenemos identificadas con la funcionalidad de caras, pues nos las va a preidentificar. Vamos a abrir esta carpeta en la que tenemos estas fotos que teníamos y más. Y nos van a salir sugerencias, es decir, va a identificar las caras de algunas de las personas que ya teníamos y nos las va a proponer. Simplemente confirmando, podemos decirle que efectivamente estas son las personas que teníamos. De manera que nos va a ayudar y va a ir memorizando las personas que va a ir reconociendo y que vamos a tener identificadas.